¡Espectacular, amante religiosa! Donde más bien ofreces tu gran encanto y belleza, con esa mirada tan mágica, este coleóptero amigo, que realmente es algo maravilloso. De en este momento a estas horas de la noche y que, mismamente, muchos habremos visto en alguna ocasión y ahora mismo se despide con su mirada. ¡Gracias!